Señores, llega el momento de tensión. Más tenso de la televisión. Pero Maribel, tú tienes mucha práctica. Todos los sábados estás aquí jugando, chenga. Yo hace siglos que no juego esto, siglos. Pero más de una me ha dado en la torre de mis amiguitas, ¿veras? Vamos a ver. Es que ella lo practica a diario. Por ser Ale nuestra invitada especial, empezará esta mañana. El juego empieza ahora. Muévete. Te fuiste al antro, tú también. No, estoy pegando de los nervios. No, viva lo que puedo es. Si no está suave, vete por una que esté suave. Déjame recuerdo que este juego se hace tranquila. Te lo juro, ve. Ve que no se hace tranquila. Mi papá, por primera vez, mira, yo inicié mi carrera haciendo coros infantiles. Precisamente en Juguemos a Cantar, cuando conocí a Thalía. ¿A quién le hacías coros? A Lucero también. Bueno, a Lucero también, pero eso fue más grande. Como a los 17 años empecé siendo corista de Lucero. Pero a los 11 o 12 empecé haciendo coros infantiles, dirigida por mi papá. Pero nunca mi papá me había dirigido la voz a mí solita. O sea, siempre como corista. Por primera vez en este disco, la producción completa de la voz la hizo mi papá. Entonces, eso también es algo diferente, nuevo para mí. ¿Cualquier queja? Con Sánchez. ¿Cualquier queja? Con Sánchez. Ahí está. Ya, ya saqué otra, ¿eh? Ahí está. Vamos avanzando. Ahí está, ahí está la puntuación. El momento de tensión. Yo no me atreví a sacar esa, Maribel. Sí, no, está media tiecita, ¿cierto? Este es el momento más tenso de Muévete. Ay, señora, cuidado. A ver, Cassiano. Está media fea, Vigas. Compadrito. ¿Cómo no sale? Sí sale, pues sí está saliendo. Yo quiero preguntarle. ¿Tienen sueño? A otro lado. ¿Alguien no durmió bien? Ahí les va la almohada. No, regresenmela porque me la van a cobrar. Regresenme. Oigan, ¿y cuánto tiempo puede durar este juego? Lo que tú digas. ¿Eternamente? 8 horas. ¿Lo menos que duras 8 horas? Bueno, perfecto. Si programa dura 5 horas. Ya, mira. No te puedo decir el tiempo, Alexandra, pero son 30 líneas de madera del récord. Te recomiendo. ¿En serio? Ay, bueno. La verdad, ahí sí que ya... Y tú sí, ¿verdad? Maribel sí necesita muchísima ayuda. O sea, con el gente necesito que me ayude. Y, cocho, hoy me traicionaste. Hoy sí. Te perdono porque ella me cae muy bien. Es que hoy no soportó bien conmigo, entonces no puedo apoyar. ¿Qué te hizo, Maribel? ¿Qué no me hizo? Lo tengo chantajeado al bizcocho. Me entiende, pero bien pescado. Chantajeado lo tengo. Casi se nos mata el bizcocho en el programa pasado. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Mira, tan bueno que se ve por fuera y tan fregado que está por dentro. ¿Qué hiciste? Me apura que Rosería sabe bien, pero por el chasis está de la fregada. ¿Por dentro está? ¿Por qué me caí? Me mordé. ¿Ah, sí? Estaba toriendo una vaquilla y me quise subir a la cerquita y me fui para atrás. Estaba toriendo una vaquilla. Se arriesga, se arriesga con esta jugada y lo hace así. Un aplauso para Maribel. Pero Ale, todo tiene arreglo. A ver, a ver, a ver. Todo tiene arreglo. Un buen masajito y quedo, pero así es. Ajá. Vamos a la actitud tranquila. Tranquila. Mándale un beso a los de la cabina, mira, aquí están todos. Besos. Mis operadores de audio, mis compañeros. Besos a la cabina. Y el director de cámara. El último disco. A todos los de la cabina. Y otro a los dos, por favor. Gracias. Ahí va. Saludos a Gordiol Fuegelatino. ¡Ahí, madre! ¿Quién es ese o qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ahí, los aviones poli! ¿Azamudio? ¿Azamudio? Saludos a Montse y Alejandra. ¡Muy despacito! ¡Ayuda, yo la cigüeca de risa! Ahí va, Alejandra. Alejandra, Rosaldo. Si necesitas ayuda, Ale, tú nada más, dímelo. Y luego, luego, luego. ¡Che tambalea! Mira, yo te voy a decir una cosa. El público sabe cómo se hace este juego. Este juego se hace... ¡Ahí lo! Es que el bizcocho es malo. Y eso que te está apoyando. No, me está distrayendo. Yo me peo a las mujeres si te quieren más, Maribel. Mire, bizcocho. Deje de hacerse mala fama yo, porque yo sé que a usted le pega a su esposa. Ahí está. ¡Ay, Dios! Ay, Maribel. ¿Ah, verdad? Y a ti, Marco, también te dan las perrocas a las entradas. Marquita, puro. Hace esta jugada... ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Ah, sí! ¡Un aplauso para Alejandra! ¡Tranquila! ¡Ay, Dios! Ya está listo para la corba, Chucho. ¿Para mañana? Eso. ¿Cuál quieres quitar, Ale? No, va Maribel. Primero Maribel. ¡Aploca los dedos, señora guardia! ¡Ahí va! ¡Lentamente! ¡Ay, mamá! Se está muriendo roceo. ¿Qué onda contigo, Maribel? ¡Ahí está! ¡Bravo! Yo creo que de abajo no vale. ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡A toda la gente de Los Ángeles! California, nos vemos el martes para allá en una gran entrega de premios de una gran radiofusora por allá. ¡Un saludo a Nueva York! ¡Esta semana! ¡Cómo nos ve Nueva York! ¡Cómo nos apoya la gente! ¡Un beso para toda la raza de Nueva York! ¡Arriba México! ¡Arriba México! Bueno, y a todos los latinoamericanos que trabajan en Nueva York. ¡Y también a las gringuitas de Estados Unidos! ¿A ti te gustan las gringuitas? ¡De todos! ¡Todos los latinos en Estados Unidos! ¡Sí, no sabes qué me he hecho de ganas! ¡Claro! ¡Toda la gente que se va a ir de México a Estados Unidos a trabajar! ¡Está bien, Amir! ¡Ale, ale, ale! ¡Un saludo a todos los paisanos que están laburando allá en Estados Unidos! ¡A mi hermano Andrés! ¡No, está medioso! ¡Un abrazo y un beso! ¡Ve cómo me están sudando las manos! ¡O sea, estoy de verdad! ¡Venga, biscocho! ¡Hasta aquí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Si me tocas, te voy a una cachetada! ¡Ah, no, verdad! ¡De verdad! ¡Le voy a pegar! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Por sí que siempre sale golpeado de aquí! ¡Un golpe más, un golpe menos! ¡Tranquila, señora! ¡Oye, biscocho! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Biscocho, no me sales! ¡Tranquila! ¡Pero cómo! ¡Oh, tranquila, señora! ¡Hola! ¡Salud al campeón goleador del Colegio Don Bosco, Brian Donaldo, que es mi hijo! ¡Véngresala! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! Están duras, los coches. ¿Las tres? Este es la base de aquí. Ahí está. Tranquila. Un aplauso más para Maribel y una jugada estratégica perfecta. Ahora es el turno de Alessandra. Tranquila. Alessandra, con esto baja uno de peso. No sabes cómo estoy sudando. No, pero si saco este, yo creo que se cae todo. No, pero ese se va a ir muy rápido. Se va a caer. Este es como Diablito, ¿verdad? O sea, dice que me está follando, pero... Si saco este, se va a caer. ¿Qué te estaba? Esta ya está sola. Mauricio. El bizcocho es una guaracandilla. ¿Ves? ¿Ves? Mauricio es el angelito. O sea, que yo soy el diablo. Tú eres el diablito. Hola, de Chano. La rica así, gulmán. Así. Ahora sí está fea. Maracol. No, ¡ay! 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 Gracias por ver el video.